Y no se muevan porque la mejor información deportiva la tenemos aquí en CNN Noticias con Héctor el Papi Ángel. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! www.lasdosorillas.co.publica Crónica del río Jiguamiando en Chocó En vísperas del paro agrario Una historia con los indígenas en Vera La historia comienza en el canal de Las Menas Un angosto caño construido por las empresas en el que esperan algunas embarcaciones tipo Johnson por un par de casatiendas alrededor, ha llovido y la tierra entre amarilla y roja se hace greda bajo la hierba los rostros se intercambian entre indios y negros en el puerto improvisado me espera Luis de la comunidad de Alto Guayabal junto a un joven con el que se hace difícil comunicarse un muro cultural nos separa empezando por la lengua así que solo compartimos una risa de cuando en cuando ante la torpeza de mi relación con el entorno y las embarcaciones el viaje será largo en total un tanque de gasolina y un tarro de liga, aceite transmisor se consumirá en el recorrido cada 8 de mayo se celebra el día mundial de la Cruz Roja en honor al nacimiento de Henry Durand banquero suizo y fundador del movimiento de la Cruz Roja en 1824 Durand logró sentar las bases de la iniciativa junto a representantes de 17 países y sirvió de auxilio para los heridos de la guerra el movimiento humanitario de la Cruz Roja es el más grande a nivel mundial y cuenta con la presencia de 187 países en el marco del día mundial de la Cruz Roja diversas instituciones a nivel internacional realizan actividades humanitarias para proporcionar ayuda a comunidades y delegaciones actualmente la Cruz Roja en la ciudad de Quibdó cumple con estas funciones y está ubicada en la calle 30 en el barrio Julio Figueroa Villa gracias por acompañarnos recuerde que nos puede visitar en nuestras redes sociales facebook, cnc, quibdó, twitter, arroba, cnc, chocó estamos también en nuestra página web www.estrellatelevisión.com somos líderes en información regional y local a ustedes por favor continúen con nuestra programación habitual en cnc el canal de nuestra gente feliz fin de semana las normas hay que cumplirlas vivamos en paz en cnc el canal de nuestro canal www.estrellatelevisión.com